El día recibe a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con él hablamos sobre el operativo de desalojo a áreas protegidas, sobre los casos de explosiones de estaciones de gas y la ley de residuos sólidos. No se pierdan sus declaraciones en... Bien amigos, continuamos con el día y agregando un colofón al tema anterior del general que él dijo, yo no soy un caballero, yo soy un general, solo resta decir que a confesión de parte relevo de pruebas. Pero vamos ahora a conversar con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Muy buenos días, Orlando. Bienvenido al día. Buenos días, don Uchi. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ayer se produjo un hecho, ustedes produjeron un hecho impresionante, que fue la recuperación de unas áreas protegidas en la capital, con el ejército, la policía, la aviación, un operativo masivo, y sacaron a muchísima gente que había invadido ese lugar. Primero, quisiera que nos explique por qué eso es un área protegida. Segundo, cómo llegó esa gente ahí. Y en ese sentido, si una vez más estamos hablando de personas que organizan invasiones y les cobran a la misma gente que ellos meten ahí y les venden disques solares, obviamente no están comprando nada a los que les compran. Darnos los detalles, por favor. Correcto. Desde hace unos 30 días. Bueno, de hecho, creo que la primera, entre las primeras parques nacionales que visité, luego del 16 de agosto, estuvo el gran parque de las Américas, allí por los farallones, y pude comprobar realmente la situación de ocupación que había en un área de unos 2.6 kilómetros que le pertenecen a ese parque de los farallones y que es de vital importancia, no solo por la belleza que tiene, sino también por el agua subterránea que abastece a Santo Domingo Oeste. Entonces, desde hace unos 30 días estuvimos en una fase de preparación de todo este operativo. No es fácil, los múltiples, coordinar con distintas entidades. Quiero agradecer al Ministerio de Obras Públicas a un año, que es el Ministerio de Obras Públicas y a las Fuerzas Armadas, tanto a las Fuerzas Aéreas como a la Armada, y por supuesto, a la Constitución Militar de Medio Ambiente. Y en ese sentido, y también, por supuesto, a la Procuraduría General de la República y lógicamente a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Entre todos, durante un mes estuvimos planificando esta actividad, la cual afortunadamente se llevó a cabo ayer sin mayores dificultades, que eso me preocupaba bastante. Usted sabe que es un tema un tanto complicado, pero afortunadamente todo salió como fue debidamente planificado. Es importante coordinar este tipo de actividades antes de realizarlas para evitar conflictos posteriormente. Efectivamente, como usted dice, Uchi, ahí participan. Nosotros, ayer se apresaron a 12 personas, pero las informaciones que tenemos es que hay personas que, sobre todo transfugas, transfugas políticos, que en algún momento determinado están con un partido y luego con otro, y que, sobre la base de determinadas influencias del pasado, se promovieron la idea de poder vender propiedad ahí, en esa área protegida. Y nosotros hoy, en el día de hoy, estamos sometiendo la justicia a las personas que entendemos están involucradas en ese tipo de actividades sin tener pendientes si son políticos, si son miembros de partidos políticos, sino el que violó la ley tendrá que pagar por ello. Ministro, no sé si Uchi tendrá alguna otra pregunta sobre el operativo de desalojo, Uchi, pero yo tengo algunas preguntas sobre el tema de las estaciones de gas que han explotado. Uchi. Adelante, adelante, Carlos. Permíteme solamente dar unos datos adicionales. Sí. El área protegida realmente eran 2.6 kilómetros, o sea, el operativo fue en 2.6 kilómetros allí. Habían 153 casas de muy mala construcción, que fueron desocupadas, 43 familias. Que tenían 25.000 niños que fueron debidamente atendidos por CONANI. Reitero mi gratitud a ellos por la ayuda que nos dieron en este operativo. Ministro, en el caso de las explosiones de estaciones de gas, algo que tristemente nos gustaría decir que son casos aislados, pero la verdad es que no lo son, y sobre todo las irregularidades, incluyendo aquellas que no, digamos que no terminan en grandes explosiones, son aún más. Se entendería que debe de pasar estas estaciones de gas o esas empresas que requieren un trasego de gas, etcétera, etcétera, tendrían que tener algún tipo de permiso ambiental. ¿Se vencen esos permisos ambientales? ¿No existen en el caso de, por ejemplo, COPEGAS, o por ejemplo, un caso de 2018 de diciembre de Poliplas? ¿Qué es lo que pasa con la permisología y la supervisión del cumplimiento de requerimientos para ese tipo de negocios? Y es muy buena tu pregunta. Lo primero que debo decir es que apenas tengo 62 días en estas funciones y por lo tanto estamos en un proceso de priorizar los temas que realmente requieren una atención inmediata y otros temas que requieren de un estudio y de una planificación para poder dar respuesta a la ciudadanía. En el caso de las estaciones de gas y de combustible, efectivamente tienen que tener un permiso medioambiental y tienen que pasar por una fase de supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Lógicamente, no puedo hablar por el pasado porque efectivamente he podido apreciar, he podido apreciar que en algunos casos, en algunos casos, como en el caso, creo que en Licei, que hubo una explosión hace unos días, efectivamente esa bomba no tenía el permiso medioambiental. Entonces, eso me llama poderosamente la atención porque estamos en caso de personas que instalan estaciones de combustible sin cumplir con esos requisitos. Aquí, en este caso, medioambiente lo que hace es, no es la autoridad responsable de dar el permiso propiamente para la operación de esa estación, pero definitivamente necesita esa estación un permiso medioambiental. Entonces, lamenté mucho ese incidente, pero refleja, refleja que a nivel institucional nos falta un poco por avanzar para lograr efectivamente que quienes van a instalar ese tipo de negocios sepan efectivamente que no lo pueden hacer sino hasta que cumplen la cadena de permisología necesaria. Entre ellos está el Ministerio del Medio Ambiente. Nos envían una pregunta, Uchi y Ministro, acerca del tema del medioambiente. Dicen, sobre las invasiones y ocupaciones de terrenos en la autopista Juan Pablo II entre las Américas y la carretera Mella a ambos lados del primer peaje. ¿Qué pasa? Voy a indagar, voy a indagar. Yo tengo que decirte lo siguiente, ustedes tengo que decir lo siguiente. Aquí hay un, en República Dominicana hay un déficit de protección del medioambiente en todos los ámbitos y como nosotros hemos tomado una actitud activa luego de dejar de ser una entidad pasiva ahora somos activos lógicamente los ciudadanos sobre todo la juventud muy preocupada por el tema medioambiental pues nos denuncia una serie de situaciones como dije nosotros tenemos prioridades y tenemos también temas urgentes y luego entonces cuando la situación se estabilice en términos de trabajo institucional vamos entonces a atender todas las situaciones que existen pero en el momento estamos atendiendo los casos que son urgentes y prioritarios dentro de nuestra agenda que entendemos que son los casos más importantes porque es bueno que se sepa o sea medioambiente claro medioambiente tiene una una posición de ser un policía ambiental pero más que eso medioambiente es una entidad rectora y por lo tanto tiene que cumplir con otros requerimientos que luego ya que nos estabilicemos desde el punto de vista institucional entonces entendemos que otros actores de este proceso deberán funcionar como por ejemplo la Procuraduría de Medio Ambiente como es por ejemplo la propia el propio servicio militar que tienen que trabajar mancomunadamente junto con medioambiente bueno Orlando ya para concluir la intervención de ayer que sin duda era necesario hacer esa acción que bueno que coordinaron con CONAN y todo y que lo hicieron sin que se produjeran abusos contra las personas pero bueno ese fue un operativo que afectó a violadores de la ley que son personas humildes porque los desalojados son víctimas también de los que coordinan esas ocupaciones para entonces vendérsela a la gente que se queda sin el dinero y sin la propiedad porque le han vendido una cosa que no es propiedad del vendedor ahora el medioambiente se las tiene que ver de vez en vez con no con personas humildes sino con personas de mucho poder económico para preservar por ejemplo áreas protegidas de la cordillera central hay quienes hacen pozos de agua hay amenazas al recurso agua en la cordillera y también a la capa vegetal sembrando tubérculos en montañas y todo eso ustedes están enfrentando o piensan enfrentar a sectores de poder económico que también agreden el ambiente por supuesto don Uchi la ley es igual para todos y se aplica para todos vallenuevo tanto lo que es hacia la provincia de la vega como lo que es hacia ocoa todo lo que es la provincia de la vega ocoa y peravia con todo lo que significa peravia forma parte de nuestras prioridades y hemos visitado varias oportunidades ya en esta gestión Vallenuevo hemos conversado con los campesinos de la zona de hecho debo informar que un detalle que estaba muy pendiente ya se logró hacer la semana pasada entre el jueves y el viernes fue colocar los bornes que que separan lo que son las áreas protegidas de otras áreas que no son un hecho un hito importantísimo en presencia de toda la comunidad o sea ahí toda la comunidad sabe exactamente que es lo que es área protegida y que es lo que no es área protegida estamos trabajando con el ministerio de agricultura porque todo todo es un tema de educación ambiental hay que trabajar en la educación de los campesinos para que sepan que cultivar y que no cultivar el ganado de montaña le hace daño al futuro de los ríos de nuestro país y parte de la política reforestal de este gobierno del presidente Luis Abinader es es reforestar para generar agua y estamos en esas en esas tareas y les digo lo siguiente quien le habla no tiene no tiene ni representa intereses en el ministerio de medio ambiente nuestro único propósito es el cumplir la ley en toda su extensión y Dios mediante estamos haciendo una una gestión que respeta el debido proceso que respeta los procedimientos legales pero al mismo tiempo nuestro único norte es justamente la protección del medio ambiente en toda la república dominicana y por supuesto tenemos el problema del cambio climático el cambio climático es una realidad somos un país insular hay situaciones en las en las costas dominicanas que hemos visto de como la erosión ha ido caminando en las costas y como necesitamos hacer conciencia de que el cambio climático es una realidad y que tendremos en los próximos días algunas soluciones para entender a ello porque usted sabe que hay gente que vive de espaldas al mar aquí hay gente que cree que estamos en un continente pero no es así somos un país insular con un maravilloso paisaje que tenemos que proteger así es bueno y sobre todo que ustedes tienen que ponerse duro en un país donde mucha gente equivocadamente dice yo en lo mío hago lo que me dé la gana no usted no le puede pegar fuego a su casa porque se quema nadie al lado usted no debe sembrar papas ni tubérculos ni otros tubérculos en una tierra montañosa porque cuando lo cosecha remueve la tierra y en lugares que generalmente llueve eso se lleva a la capa vegetal entonces lo suyo es parte de lo de todos y usted por lo suyo no puede afectar lo de todos muchas gracias al ministro del medio ambiente Orlando Jorge Mera en un momento que todos regresamos no se pierdan el contenido que viene que es acerca de un medicamento fabricado en el país anestésico peligroso según lo que dicen los anestesiólogos y Edith que ha hecho un trabajo de investigación sobre eso va a mostrar reportes que vienen desde el 2013 sobre eventos que incluyen muertes regresamos m de las 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 Gracias por ver el video.